¿Deben las sociedades civiles en Venezuela llevar libros obligatorios como el de acta, el de asamblea, el de junta directiva? ¿Por qué lo digo? Porque resulta que actualmente estoy atendiendo una gestión sumamente interesante ante un registro, una oficina subalterna de registro en la cual se va a inscribir una asamblea de renovación de juntas directivas. Y bueno, surgió el tema. Doctor, tiene que traer el libro de acta de asambleas. Y yo digo, mira, no, no existe esa obligación. Vamos a analizarlo aquí ahorita en inteligencia civil. Aquí no está hoy conmigo Gabriel. Gabriel está atendiendo unos asuntos internacionales, pero eso no quita que atendamos este proyecto tan interesante que se denomina inteligencia civil para tratar temas de derecho civil. Pues entonces, siguiendo con el tema que nos llaman, importante es tener en cuenta el artículo 19, así como el 1649 hasta el 1683 del Código Civil de Venezuela. ¿Qué tratan estos artículos? Básicamente lo que es el contrato de sociedad. La sociedad es un contrato y lo que se celebra es el contrato de sociedad que se inscribe en la oficina de registro a los fines de darle su personalidad jurídica. No existe, no hay en el Código Civil ninguna disposición que obligue a las sociedades civiles a tener libros, valga redundancia, obligatorios. Como se ocurre y es el caso en el Código de Comercio de Venezuela, que vemos que los comerciantes, y expresamente así lo señala el artículo 32, deben llevar el libro de diario mayor e inventarios, pudiendo llevar algunos auxiliares. Pero más allá de eso, tenemos que dos artículos muy puntuales señalan para estas sociedades de comercio y sus administradores de llevar el libro de socios, libro de actas, de asambleas, actas de administración, accionistas, etcétera, etcétera. Ojo, sociedades mercantiles. No puede ser extendido por vía de analogía a las sociedades civiles. Pero vamos más allá para no quedarnos únicamente con esta precisión. Vemos como en el caso de la ley de propiedad horizontal expresamente habla en su artículo 20 sobre los libros de actas de junta condominio en algún momento para lo que es la autorización, para el otorgamiento de poderes, la representación de la comunidad. Pero expresamente también lo señala que debe llevar el administrador unos libros de asamblea de propietarios, de junta de condominio, libro de diario, y estos libros deberán ser sellados por un notario público. Esto es importante señalarlo porque en estos casos sí dispone la norma de rango legal que deben llevarse estos libros, lo que no ocurre, como vamos a insistir, en las sociedades civiles. Luego nos vamos a conseguir, bien interesante, la ley de registro y del notariado, cuyo artículo 75 que habla de las funciones y competencias notariales habla sobre la competencia de las notarías para la apertura y sellado de libros de las asociaciones civiles, juntas, directivas, asambleas, etcétera, etcétera, a los condominios. Ojo, mucha gente podrá decir, allí está la norma que dice que las sociedades civiles deben de tener sus libros. Señores, no. Estas son las competencias de la notaría. No dice por ningún lugar que sea la obligación de la sociedad o sus asociaciones de llevarlo. Si una asociación, una sociedad quiere así hacerlo, perfectamente pueden acordar estatutariamente que se lleven esos libros, pero no es un mandato de rango legal. Importante también es, vemos cómo tienen también competencia las notarías para el otorgamiento de testamentos. Entonces yo pudiera decir es, bueno, todo el mundo está obligado a tener testamento, otorgar testamento. Pues no, como no está en tenerlo, este libros de de asambleas, etcétera. No está previsto en norma de rango legal esa obligación para las sociedades civiles, por lo que mal puede ningún registro solicitarlo como requisito para la inscripción de las asambleas. Importante también tener en cuenta con todo esto, la ley de simplificación de trámites administrativos no puede exigirse ningún requisito que no esté previsto legalmente, entendiéndose la ley, la ley formal. No me pueden sacar debajo de una manga o de un sombrero una resolución, una providencia o una circular. Son requisitos de rango legal previstos en normativa de rango legal. Los invito a leer la ley de simplificación de trámites administrativos, que valga señalar que su más reciente, digamos, versión, que es la del 2014, insiste en la no procedencia de exigencia de estos requisitos que no están previstos en la ley. Entonces ya para estas conclusiones, existe o no existe obligación en Venezuela de llevar alguna clase de libros como sí ocurre en las sociedades mercantiles. Mi postura es que no, no existe. Si ustedes lo tienen o lo ven, sería interesante que lo comentaran y dirigido ya a los funcionarios públicos, especialmente a los registros donde se presentan asambleas a ser inscritas, no pueden exigir nada que absolutamente esté previsto en una norma de rango legal. Nos vemos y esto fue Inteligencia Civil, sometiendo al profundo escrutinio todo lo que son las normas de carácter civil general, pero también en este caso que estamos viendo en una realidad venezolana. Chao, estoy pendiente de sus opiniones.